Hola, bienvenido a mi canal hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Bueno, vamos a comenzar, mejor dicho, una serie que es de condicionales. Ya anteriormente había hecho un video general de todos, pero ahora voy a hacer uno más específico para cada condicional. Comenzaremos con Zero Conditional, o la condicional cero. Esta condicional, bueno, la palabra condicional viene de condición. Y esta condicional la utilizamos para expresar cosas que son siempre o generalmente ciertas. Dice, también la utilizamos para hablar sobre hechos científicos. Entonces, vamos a utilizar aquí lo que es presente simple de un lado y presente simple del otro lado. Recuerda eso, presente simple acá, presente simple acá. Lo que significa que si no has estudiado el presente simple o si aún no sabes cómo se utiliza, te sugiero que cheques uno de los videos que voy a dejarte acá, en donde explico cómo utilizar el presente simple para que puedas comprender más fácil esta parte. ¿Ok? Bueno, en una condicional tenemos lo que es condición y resultado. Condition and result. ¿Ok? Ahora, aquí puse algunos ejemplos. Y, bueno, si te das cuenta, todos están en afirmativo. Así como se ponen en afirmativo, también puedes ponerlos en negativo. Pero no metemos el interrogativo. ¿Ok? Porque es una condición y un resultado. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a estudiarlos. If I study. La primera condición es if I study. Si yo estudio, el resultado es I learn. Yo aprendo. ¿Ok? Nota eso. Si estudio, aprendo. Ahora, es obvio que la negación sería if I don't study. If I don't study, si yo no estudio, I don't learn. ¿Sí? Si notas esta parte. Ahora, algo muy importante acá. Para aprender a utilizar puntuación, debes empezar con lo más básico. Por ejemplo, acá estoy poniendo una coma y estoy poniendo un punto al final. ¿Ok? Practicalo así. Coma y punto. Nada más. Ahora vamos a checar la siguiente. If you mix red and white, you get pink. ¿Ok? Si mezclas rojo y blanco, obtienes rosa. ¿Ok? Esto va más a lo que es un hecho. Algo que siempre o generalmente es cierto. ¿Ok? Es un hecho. If you mix red and white, you get pink. Ahora, si le ponemos en negativo. If you don't mix red and white, you don't get pink. Si no utilizas rojo y blanco, no obtienes el rosa, el color rosa. ¿Ok? Así de fácil. Esa es la condición. Y el resultado. Siguiente. Si ya es tarde o se te hizo tarde para la clase, el maestro o la maestra se enoja, se molesta. ¿Ok? Si ya es tarde o se te hizo tarde para la clase, no obtienes el rosa, no obtienes el rosa, no obtienes el rosa, no obtienes el rosa, no obtienes el rosa. ¿Ok? Si no llegas tarde a clase, el maestro no se enoja. ¿Ok? Ahora, te habrás dado cuenta que también hay otras palabras. Por ejemplo, podemos utilizar when e incluso hasta while. Mientras no llegues tarde a clase, el maestro no se enoja, no se molesta. ¿Ok? Vamos a ver dos ejemplos con when. When it rains. Esa es una condición. Cuando llueve, el resultado, yo tomo, agarro, uso mi paraguas, mi sombrilla. ¿Ok? Entonces, when it rains. La forma negativa sería when it doesn't rain. Cuando no llueve, I don't take my umbrella. Cuando no llueve, yo no uso, yo no agarro mi paraguas. ¿Ok? When she watches a movie. Cuando ella ve una película, she eats popcorn. ¿Ok? Esto no es como tal un hecho científico, pero si hablamos de forma general, puede ser algo que normalmente es cierto. O que casi siempre sucede. When she watches a movie, she eats popcorn. ¿Ok? Cuando ella ve la película, ella come palomitas. Vamos a ponerla en forma negativa. When she doesn't watch a movie, ama, she doesn't eat popcorn. Cuando ella no ve película, no come palomitas. ¿Ok? Entonces, acá está condición y resultado. Esto es básicamente la condicional cero. ¿Ok? Voy a borrar y voy a poner nada más algunos ejemplos que vamos a hacer de tarea y con eso terminamos el video. He aquí algunos ejercicios para practicar. Exercises to practice. Bueno, los puse en español porque vamos a ir poniéndolos en inglés. Dice, si no practicas todos los días, no aprendes. ¿Cómo lo podríamos poner? Si no practicas todos los días, no aprendes. Bueno, si pusiste atención en la parte anterior, está bien fácil. Iniciamos con if. El sí, pues significa if. Nota que no llevo acento, como para que no quieras usarlo después como respuesta. Si alguien te dice, quieres ir conmigo y vas a querer decir if. Obvio que no. Eso ya sería yes. ¿Ok? If you don't practice every day, you don't learn. Así de fácil. Siguiente. Número dos. Si calientas el hielo, se derrite. Este es un hecho. ¿Ok? ¿Cómo lo pondríamos? If you hit, es calentar. If you hit ice, cama, it melts. Se derrite. ¿Ok? Número tres. Él siempre sonríe cuando está feliz. Ahora, nota, esta estructura es como si volteáramos las que están acá. Por ejemplo, podríamos decir también, you don't learn if you don't practice every day. En ese caso, la que pondríamos en mayúscula sería la Y. Aquí ponemos you don't learn. Quitamos la coma. Porque ya está conectando directamente el if. If you don't practice every day. Ok. Él siempre sonríe cuando está feliz. ¿Cómo lo pondríamos? He always smiles when he is happy. Anteriormente habíamos visto que iniciábamos con when. When he is happy, he always smiles. Pero como ya te explicaba, cuando iniciamos al revés, omitimos la coma porque esto ya está conectando. ¿Ok? El when o el if está conectando ambas oraciones y ya no lo necesitamos. ¿Ok? Siguiente. Si no quiero caminar, tomo un taxi. ¿Cómo lo pondríamos? Si no quiero caminar, tomo un taxi. Si no quiero caminar, tomo un taxi. ¿Ok? La última. Cuando ella limpia la casa, termina muy cansada. ¿Ok? When she cleans the house, she ends up very tired. ¿Ok? O lo puedes aplicar en primera persona. Cuando yo limpio la casa, termino muy cansado. Y bueno, estos son ejercicios para practicar. Yo te voy a encargar que escribas otros más, completos hasta 10, 15, 20, los que gustes. Y así eres alumno, te voy a preguntar esto en clase. Y si no, pues puedes dejarlos ahí en los comentarios nada más. ¿Ok? Thank you for watching this video. Thank you for subscribing. Gracias por suscribirte si aún no lo habías hecho. Y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!